La increíble forma en que los animales mudan su piel. La mayoría de nosotros sabemos que las serpientes mudan cada cierto tiempo su piel y lo hacen porque lo necesitan. Es un proceso para el que a algunos resulta incómodo o asqueroso de ver. ¿Pero sabías que las serpientes no son los únicos animales que mudan la piel? Sí, así como lo oyes. Hoy vas a conocer cómo también otros animales necesitan mudar la piel para poder seguir creciendo y viviendo. Este episodio está increíble. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su canal favorito, ¡Instinto Animal! Pero antes de comenzar, ya lo sabes, regálanos un me gusta, suscríbete a nuestro canal y dale a la campana para activar las notificaciones. Así estarás al día con todo nuestro contenido. ¡Comencemos! ¡Tarántula! Las arañas, así como los insectos, otros antrópodos y algunos vertebrados, mudan de piel periódicamente a medida que van creciendo. Incluso siguen cambiándola luego de haber alcanzado la madurez. Las tarántulas cambian de piel cada cierto tiempo en un angustioso rito que puede ser peligroso. Para el animal, por supuesto. La araña se pone patas arriba y durante una hora lucha para desprenderse de su antigua piel. En el caso de no conseguir salir de su antiguo traje, podrían morir de desnutrición o deshidratación. Cigarra periódica. Las cigarras periódicas son nativas del este de América del Norte y emergen en masa en grandes nidos. Las cigarras no pican a las personas y suelen ser, como mucho, una molestia leve debido al ruido que producen. Las cigarras se pasan la mayor parte de su vida como un tipo de parásito subterráneo, chupando fluido de las raíces de los árboles. En primavera, durante tres semanas, la antigua generación sale de pequeños túneles en la tierra y se acopla. Luego las hembras ponen los huevos en las hojas de los árboles y la nueva generación cae de sus nidos en los árboles. Rebotan como si fueran pelotas y se entierran durante nada menos que 17 años. Después de su nacimiento, trepan plantas vecinas altas para completar su transformación en cigarra adulta. Luego, en otro ciclo de cambio, gasta aproximadamente seis días después de mudarse, esperando que su exoesqueleto finalmente se fortalezca. En un solo lugar, en grandes cantidades, casi simultáneamente lo hacen a veces. Puede observarse hasta 400 insectos haciéndolo en un metro cuadrado al mismo tiempo. Las fascinantes costumbres de estos insectos han sido motivo de asombro desde épocas antiguas. Muchas culturas, como la China, las consideraba como un poderoso símbolo de renacimiento. Serpientes. Las serpientes mudan su piel por tres razones principales. Esto permite el crecimiento de la piel. Además, se reparan heridas y se elimina la piel dañada y, a su vez, se deshacen de posibles parásitos. La muda tiene tres fases. En la primera fase, la serpiente deja de alimentarse y buscará un refugio donde pasar varios días. No ven bien y se sienten vulnerables. En la segunda fase, sus ojos pasan a ser de un color blanco azulado y el resto del cuerpo perderá su brillo habitual. Y en la tercera fase es cuando el reptil se deshará de la muda. Volverá a tener su color de ojos habitual y su brillo, pero pasarán unos días hasta que logre deshacerse totalmente de la muda. Una serpiente adulta muda de dos a cuatro veces al año. La frecuencia de regeneración depende de muchos factores diferentes, como tipos de serpientes, su edad y la comida que consumen, así como la presencia de bacterias, parásitos e incluso la temperatura y la humedad del aire. Esto les afecta en este proceso. Gecko Algunas lagartijas usan este truco asombroso para escapar dejando a merced de los depredadores sus colas. ¿Pero sabías que algunas lagartijas salen de la piel para salvarse? Por ejemplo, el gecko, cuando lo atrapan, salta fuera de su piel, porque le crecerá de nuevo en unas pocas semanas. Células especiales en la capa del tejido, debajo del lugar donde se adhieren las escamas, los lagartijas regeneran completamente la piel, y todo lo hace en menos de un mes. También está claro que la renovación no deja cicatrices, lo que significa que la investigación sobre las características del mecanismo de renovación para este tipo de lagarto lleva la medicina a un nivel completamente nuevo en el futuro. Lagarto barbudo Son lagartos que pueden llegar a medir 60 centímetros de largo y pesan unos 450 gramos cuando son adultos. Siendo las hembras de menor tamaño, son originarios de Australia, y su hábitat natural es sabana. ¿Por qué este nombre tan extraño? La razón es que cuando es intimidado, se infla una bolsa debajo de su cuello, en su garganta, y ésta se asemeja a una barba humana, de allí su nombre tan peculiar. De hecho, pueden llegar a emitir hasta veneno debajo de ellas. Con respecto al carácter y al temperamento, aunque este lagarto a veces tenga una apariencia aterradora, se adapta perfectamente a la vida en cautiverio. En la naturaleza pueden llegar a vivir de 7 a 9 años, pero en cautividad pueden llegar a vivir aún más, tal vez de unos 10 a 15 años. Su venta está prohibida totalmente desde los años 60, aunque son mascotas muy populares, al igual que las iguanas, son uno de los lagartos más queridos. Una de las etapas más incómodas para ellos es cuando comienzan a mudar su piel. Por supuesto, este proceso es normal. Comienza la peladura, y cuando la piel envejece, poco a poco se va corrugando, como las serpientes. Los lagartos tratan de acelerar el proceso de sustracción, frotando la piel contra superficies o tratando de pelar su piel con sus patas. Esto sucede naturalmente en estado salvaje, pero a menudo los dueños de estas mascotas ayudan a pelar su piel. Son animales muy curiosos, agradables y muy dóciles. Las ranas pueden sujetarse sin problemas y trasladarse de un lado a otro, aunque en algunos casos, si al sujetarlos se sienten amenazados, pueden hinchar su garganta. RANAS En los cuentos de princesas, las ranas pueden llegar a convertirse en príncipes, aunque sabemos que en la vida real no es así. Se dice que las ranas pueden cambiar de piel. Cambian la piel una vez a la semana, y curiosamente, una vez que la cambian, la comen. Como todos los anfibios, las ranas tienen piel fina y esta posee componentes capaces de combatir agentes patógenos, una serie de sustancias que constituyen la primera línea de defensa de estos animales contra bacterias, virus y hongos. Pero cuando la piel envejece y se deshidrata, pierde sus propiedades, así que la rana se deshace de ella. El cangrejo real rojo tiene un caparazón rojizo que puede variar de marrón a rojo oscuro. Están cubiertos de espinas afiladas. Estos son los cangrejos más grandes de Alaska. Dado que no gastan tanta energía en la reproducción, los machos pueden crecer mucho más que las hembras. Las hembras pueden pesar hasta unas 10.5 libras. El macho más grande registrado pesaba 24 libras y tenía una longitud de piernas de aproximadamente 5 pies. A medida que crecen, los cangrejos rojos mudan, lo que significa que pierden su caparazón viejo y forman uno nuevo. Durante su primer año, un cangrejo real rojo mudará hasta 5 veces, pero cuando lo hace, se debe esconder rápidamente durante unos días para asegurar su sobrevivencia. Ya que en esta etapa el cangrejo se encuentra débil, pero necesita cambiar de caparazón para ser más poderoso y aumentar de tamaño. Gracias por ver este video. Pero no te vayas sin dejarnos tu like, tus impresiones en los comentarios, suscríbete y activa la campana de notificación para que estés al día con todo nuestro contenido. Hasta aquí otro episodio de tu canal favorito, Instinto Animal.